¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que estén bien. En este video voy a mostrar cómo personalicé DWM a mi gusto, modificando y aplicando parches. Antes de empezar, cabe aclarar que DWM no es un gestor de ventanas para novatos, así que toca estar revisando archivos de texto, recompilar, modificar un poco de código y demás. Y aparte de eso, se me olvidó grabar el progreso de cómo iba quedando, así que lo que verán va a ser una especie de recreación del proceso. Así que sin más que decir, empecemos. Antes de empezar a narrar mis aventuras con DWM, voy a mostrar definiciones que creo son esenciales conocer antes de trabajar con DWM. C. C es el lenguaje de programación en el que está escrito DWM. No debe ser un experto, pero sí saber lo básico de C. Y patch. Un patch o parche es un archivo de texto que incluye todos los cambios que se van a hacer a un código. Entre más parches haya, cada vez será más difícil parchear. Con eso en mente, ya podremos empezar a trabajar con DWM. Ahora sí, empezando de verdad el vídeo, Como tenía un poco de flojera, lo primero que iba a hacer era basarme en una modificación ya existente de DWM, llamada CHATWM. Pero fue un error, ya que este tiene muchos parches y demasiadas cosas, además de que no podía dejarlo muy a mi gusto porque era imposible quitar parches y me daba errores. Así que lo que hice fue bajar el código fuente del DWM original desde su página y mejor empezar desde ahí. Ahora bien, en DWM por cada cambio que se haga se debe recompilar. Esto se hace borrando config.h y haciendo make install como root. Pero yo como soy flojo, hice un pequeño script que no ahorra tiempo, que tampoco es muy complicado. Luego de hacer cambios útiles como poner la barra abajo, asignar algunos atajos de teclado y cambiar colores, este fue el resultado. Después hice un script de inicio para que se iniciaran cosas como el wallpaper, información de la barra y demás cosas. F es el que se encarga de poner el fondo de pantalla. XRDB se encarga de actualizar cosas especialmente para los usuarios de URX-UVT, aunque yo no lo ocupo. Y PICOM es el que pone efectos y bordes redondos. La información de la barra se hace con XZRULES, aunque yo solo uso la hora o la batería en caso de estar en mi laptop. También lo configure para mostrar otras cosas, pero ya las comenté porque no las quiero. Como ven, ya estaba tomando forma, pero aún estaba limitado, así que tenía que traer la artillería pesada. Los parches. Aplicar un parche es relativamente sencillo. Descargas el div. Abres una terminal. Pones JIT, APL y Ruta del Archivo. Luego como aplicaste varios parches anteriormente, verás que ahora ya no se parchea. Harás varias chapuzas en el código hasta que se parchea y listo, parche aplicado. Los parches que yo apliqué son SIZE TRY para tener iconos de TRY, para los que no sepan son tipo los de reproductor de video o la mensajería. Telegram, que aprovecho para decir que tengo un grupo de Telegram, link en la descripción. FUNCTIONAL GAPS, que las GAPS son la separación entre las ventanas. PERTAG, para que el layout no sea el mismo entre espacios de trabajo, porque me pasaba mucho que movía cambiadora de layout en un espacio de trabajo y se cambiaban los otros, lo que era bastante molesto. Y TIDLE COLOR, para que el color del título no se colore y así la barra sea más bonita. Y como dije anteriormente, entre más parches se apliquen, más tedioso será aplicarlos, así que hay que manejar eso con precaución. Luego de aplicar los parches, básicamente ya tenía mi idea de WM como quería. Lo último que hice fue cambiar un poco más los atajos y crear una pequeña pantalla de cierre de sesión que también incluye funciones como apagar, reiniciar, suspender, la cual no tiene mucho misterio. Como pueden ver, aunque no es la cosa más hermosa del universo, a mí me gusta. Pero como estoy muy acostumbrado a AIS WM, lo más probable es que lo use en mi laptop. Conclusión, DWM es un gestor de ventanas bastante potente, aunque debe de ser un usuario un poco avanzado para configurarlo. El proceso es bastante entretenido y el resultado final no está mal. Por supuesto, su uso de recursos es bajísimo y en cuanto a comodidad, al menos se me hace un poco incómodo por defecto. Pero ya configurándolo, está bastante bien. Si quieren descargar mi versión de DWM la dejaré en la descripción. Y si quieren probar el DWM puro y duro, también estará. Bueno gente, eso fue todo. No olviden dar like y suscribirse si no lo han hecho. Tampoco de comentar si quieren que hable un tema distinto, seguirme en mi página de Facebook ni unirse a mi grupo de Telegram. Eso fue todo. Adiós.